Te voy a contar cómo en tan solo 5 pasos eliminé mis granitos de la frente. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vero Segovia, bióloga y co-creadora de los productos naturales Bubo. En este video te voy a enseñar cómo fue mi proceso, cómo le hice para ir desapareciendo mis marcas que tenía aquí en la frente. Realmente tenía como un zarpullido, tenía lleno de granitos toda la frente. Y fue un proceso que hice paso a paso y que me tomó algo de tiempo. Lo primero que hice fue empezar una rutina de cuidado facial, donde utilizaba productos específicos para mi tipo de cutis. El primer paso que hice fue incluir en mi rutina de cuidado diario una crema hidratante. Eso fue el punto más importante. El hecho de que yo solamente estaba aplicando productos para sacar grasa de mi piel, pero no estaba hidratando y humectando de regreso, eso me estaba afectando muchísimo. Y empecé a ver un cambio muy notorio después de que regresé la crema hidratante a mi rutina de cuidado facial. Dentro de la hidratación hay otro factor importante. Recuerden que la principal fuente de hidratación a nuestro cuerpo es el consumo de agua. Y si tú te pones a contar la cantidad de agua que tomas en el día, pues la mayoría de la gente no consumimos la suficiente agua. Y nos vamos a dar cuenta que estamos fallando por ese lado. Entonces, tienes que ser consciente de la cantidad de agua que estás consumiendo. Y si no estás consumiendo la cantidad adecuada, que son entre 1.8 y 2 litros diarios, tienes que hacer un esfuerzo por consumir aún más agua de la que ya estás consumiendo. Te voy a dar un tip para que puedas consumir agua con mayor facilidad. Yo sé que no es para todos el consumir agua y que a veces es muy difícil. Yo, pues, yo sí estoy algo acostumbrada a tomar agua porque no tomo refresco, no tomo aguas de sabores. Casi que todo mi líquido que consumo en el día es agua. Entonces, para mí sí es algo fácil, solo que a veces se me olvida o dejo de tomar agua para no estar yendo al baño cada rato. Entonces, bueno, pues, hay que evaluar la situación, ¿no? Los pros y los contras. Lo que yo hice fue que me compré un termo que está bruto para traerlo para todos lados. Y yo ya sé que si me tomo 3 de esos en el día, ya cumplí con el agua que necesito. Es este. Lo compré en Costco. Está súper padre. Es de acero inoxidable. Vean, ahorita lo tengo con agua. Así viene. Y trae esto. Está muy, muy padre. La verdad es que con esto a mí se me ha facilitado muchísimo estar tomando agua porque lo tengo muy fácil, no se me tira, no se me escurre. Si voy a salir me lo llevo en el carro y pues me sirve para todo. Otro punto a favor para ese termo es que son extremadamente duraderos. Yo tengo 2 años con ese termo. Bueno, compré para mí, para mi esposo y para los niños. Cada quien tenemos uno, el niño se lo lleva a la escuela, la bebé lo trae a todos lados. También por si les interesa para sus bebés, ese no se va a chorrear. Está súper padre. El tip número 2 es usar exfoliantes y productos calmantes. En mi caso, mi mascarilla de arcilla, la de Bubo, me ayudó muchísimo a quitar todos los excesos de células muertas que estaban en esta zona. Y se acumulaban y después formaban puntos negros. Entonces, yo sí creo que esa exfoliación me ayudó muchísimo a hacerla por lo menos una vez a la semana. Y la otra fue incluir productos con ingredientes de activos de plantas que tuvieran función calmante y antiséptica. Como por ejemplo, la caléndula, la lavanda, el tea tree. Por ejemplo, la caléndula es una planta que es una excelente regeneradora. Ayuda a desinflamar, a calmar la piel y a promover la regeneración celular. La lavanda y el tea tree son antisépticos y eso nos ayuda muchísimo a combatir las bacterias que están en nuestro cutis que no se reproduzcan en cantidades descontroladas. No se me asusten cuando digo que no se reproduzcan en cantidades descontroladas. Esto lo menciono porque todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, tiene cierta cantidad de bacterias presentes en todo el organismo. Pero si esas bacterias empiezan a reproducir en cantidades descontroladas es cuando entran los problemas como por ejemplo el acné. El tip número 3 está relacionado con cerrar los poros. Ya les he hablado en otros videos que literalmente no se pueden cerrar los poros, pero sí podemos disminuir muchísimo su apariencia. Y para disminuir los poros necesitamos hacer dos pasos. Primero, elimina lo que está obstruyendo los poros como en muchos casos son los puntos negros. Entonces para esto te recomiendo que utilices una mascarilla tipo peel off, eso como la de bubo que se desprende y ahí se lleva los puntos negros pegados. Ese es el primer paso para ir desalojando lo congestionado de un poro. Y lo siguiente es ayudar con la secreción excesiva de sebo que se produce en nuestro cutis con el gel facial limpiador. Tan solo con esos dos pasos, remover puntos negros y controlar el exceso de grasa, vas a poder ver una notable diferencia en la apertura de los poros. Se van a ver muchísimo más pequeñitos así como piel de bebé. El punto número 4 es bajarle a los alimentos altos en grasas malas y alimentos procesados. Estamos en un mundo en el que es un poco complicado evitar ese tipo de productos porque es muy fácil conseguirlos y pues la verdad es que muchas veces son los más sabrosos. Pero tenemos que aprender a aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, proteínas, bajarle un poco a los carbohidratos y eliminar esos ingredientes con muchas azúcares que son muy refinados. El punto número 5 tiene que ver con el ejercicio. Cada vez que tú haces ejercicio, el cuerpo libera una gran cantidad de toxinas y de cosas que no le sirven al organismo. Y un ejemplo de eso son los granitos. Yo por ejemplo en mi caso, cada vez que hago ejercicio, me empiezan a salir como solos los brotecitos que son como barritos. Empiezo nada más a hacer esto y me los traigo. Chicas, espero que les haya servido esta información, que la pongan en práctica y que les ayude mucho. Y no se les olvide suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Vero Segovia A.